Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Vilma, hola, Robinson, y hola, Humberto. Yo les voy a decir algo. Yo estoy muy contento hoy de estar aquí con tres profesores de la Universidad Central de Venezuela para tratar un tema sumamente interesante, que es el tema del documento. Bueno, resulta que es una misma realidad. Un documento, podemos entenderlo como un papel donde la gente suscribe una manifestación de voluntad, lo firma. Pero es que no siempre fue así. Antes fue en una piedra, en un pergamino, con otras tintas, con otras cosas, y luego vino el papel y ahora tenemos el documento digital. Y eso ha causado un gran revuelo con esto de la pandemia, porque sabemos que nuestra cultura ya va a llevar la interacción social, cualquiera sea comercial, civil, mercantil, judicial en general, al formato digital. Entonces vemos que va a haber muchísimos aspectos en el cual los efectos de lo que está en ese documento va a regir nuestra vida, nuestro día a día. Me gustaría, visto que Humberto es con quien, digamos, tengo esta aproximación directa de la parte legal, judicial, inicie con una breve exposición sobre su aproximación al documento desde esa dimensión jurídica. Aquí estamos en una actividad que se ha denominado el documento desde tres perspectivas o tres dimensiones, la jurídica, la tecnológica y la diplomática. Entonces, Humberto, me gustaría que empezaras tú con tu apreciación sobre el documento desde el punto de vista jurídico y en estos momentos de, digamos, de pandemia, y lo que sería el despacho digital y todos los retos que tiene el área jurídica con respecto al documento. Bueno, gracias, Roberto, por la invitación y igualmente con los colegas profesores de la universidad que hoy compartimos. Fíjense lo siguiente, cuando se habla de documento jurídico, como tú lo mencionas, obviamente las personas piensan del documento legal. ¿Cuál es el documento legal? Digamos, es ese medio, es ese instrumento gráfico que de alguna manera o plasma en él la existencia de hecho, que de alguna forma tiene consecuencias, no consecuencias, tiene referencias de tipo jurídico. Dentro de esos documentos siempre se ha mantenido la idea para que el documento sea legal, sea válido, tienen que tener una firma de un funcionario, en aquellos casos de los documentos oficiales, con un sello respectivo. En el caso de los contratos, digamos, que son ese tipo de documentos que las partes celebran, que son de carácter particular, de esas acciones entre los particulares que si bien no tienen la formalidad legal del documento público o el documento emitido por un funcionario, tienen a su vez o dan de alguna manera una consecuencia, o tienen una consecuencia jurídica derivada del propio documento. Siempre, desde el punto de vista legal, y eso es una de las novedades que nos queda esta nueva visión tecnológica del documento, como tú bien señalas, siempre se había tenido idea de que el documento era un tema de papel, pero antes del papel estaba la piedra, y antes de la piedra estaba el pergamino, y después estaba el pergamino, y después entonces vino la imprenta, y en fin, comenzó a darse, y después la escritura, entonces comenzó a darse una serie de manifestaciones, incluso del propio documento legal. Debemos recordar en la colonia la figura de los escribanos, que eran funcionarios dedicados justamente a cantar los documentos, a escribir los documentos. Entonces, esa visión del documento legal, del documento formal, lógicamente, desde el punto de vista jurídico, está técnicamente vinculado con las consecuencias que puede llevar, o que puede tener, y los hechos que puede probar ese documento dentro de un proceso. En el tema de los tribunales, en el tema de la virtualidad, por ejemplo, nos hemos encontrado con un fenómeno, que es la visión digital frente a la visión material. judicial, es decir, pensar que el expediente judicial contenía todos los documentos, no solamente los actos del tribunal, o los autos del tribunal formales, las decisiones, los decretos, carteles, en fin, todos los actos del tribunal, también están los actos de las partes. Y la visión tradicional que tenemos nosotros de esto es sencillamente la persona que, de alguna manera, en un papel redacta una moción o un escrito, una petición determinada, una solicitud, una demanda, donde los jueces, de alguna manera, en el papel, también establecen una sentencia, una decisión, declaran una voluntad concreta de la ley, y hay la necesidad de que eso esté materializado de forma física. Hay una analogía, pues, con todo este tema digital, que es que cuando tú abres el Word en tu computadora, el Word lo primero que te dice es un documento en blanco. ¿Y el documento en blanco qué es? El documento en blanco es una hoja en blanco. Es una hoja. Y así va pasando. Te la puedes poner oficio, te la puedes poner carta, y ahí vas escribiendo. ¿Qué impide que nosotros, y esa es una de las preguntas, quizás uno de los problemas que quizás vamos a nosotros a entrar en este momento a discutir el día de hoy, ¿qué impide que ese documento que yo estoy escribiendo, que estoy redactando en mi computadora, que puedo guardar en mi computadora, que puedo enviar a través de un correo electrónico, de manera certificada o no, a otro correo electrónico, ¿qué impide que ese documento tenga exactamente el mismo valor, que sea categorizado, catalogado de la misma manera que un documento físico? Ninguno. En el fondo termina siendo exactamente igual. Vemos ahorita, por ejemplo, como algunas competencias del Tribunal Supremo de Justicia están enviando a las partes los documentos, no solamente los que envían la contraparte, sino también los autos que emite el Tribunal, las sentencias que emite el Tribunal, las envían firmadas, escaneadas en un PDF, pero no hemos llegado a esa otra parte, que es lo de la certeza del documento que le daba la firma autógrafa. Cuando estábamos en las cavernas, vemos cómo la firma autógrafa en la época de las cavernas eran las dos manos que colocaban. Era como decir, aquí, esta es mi firma. Y entonces después comenzaron a darse una serie de manifestaciones para darle la autenticidad a lo que se estaba realizando. En nuestro mundo jurídico, esa autenticidad, como lo dije al principio, es la firma. O sea, un documento que no tiene firma no tiene ningún tipo de valor jurídico. La firma te da autenticidad en cuanto a quién redactó o quién firmó el documento, porque tenemos que separar el contenido de la firma. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de que ese documento desaparezca del mundo físico, del mundo físico, entre comillas, del papel, por decirlo de alguna manera, porque el mundo físico sigue estando a través del sistema. Pero cuando nosotros logramos que ese documento tenga una certificación digital y pueda ser enviado y pueda ser remitido, como hoy en todas partes del mundo, se está aceptando y se le está dando validez incluso a aquellos documentos que ni siquiera tienen una firma digital. Y nuestra ley de mensajes de datos así también lo prevé en su artículo 14, que las partes se pueden poner de acuerdo para precisamente el modo y la forma del envío de la documentación y cómo esa documentación se va a verificar. El enviar los contratos, el enviar los conocimientos de embarque, el enviar todas las cosas que se pueden ahorita hacer y que hay que hacer ahorita de manera digital, nos plantea a nosotros, evidentemente, un cambio en el paradigma. El cambio del paradigma es acabar. O sea, decir, señores, cuando hablamos de expediente, y específicamente lo hablo en materia civil, cuando hablamos de expediente, y en materia penal también, pero en materia civil, cuando hablamos de expediente, no nos estamos refiriendo al expediente físico y se hace mención a eso, al expediente físico. Tenemos que hacer referencia al expediente, el expediente puede ser digital, el expediente puede estar archivado en una computadora. Sabemos, Robinson nos puede decir en un terabyte que es una computadora como la que nosotros estamos hablando, en un terabyte, cuántos documentos pueden ser archivados. Entonces, lógicamente, la visión que tenemos los abogados del documento sigue siendo tradicional y sigue siendo tradicional en el sentido de, y es increíble cómo te puedes encontrar algunos abogados que te dicen, no, es que el documento tiene que estar físico. Y ya va, pero si es que tú firmas, si tú llegaste y firmaste eso así, incluso con una firma escaneada, yo tengo contratos que he firmado con empresas en Estados Unidos donde yo escaneo mi firma y lo envío por e-mail y ese contrato es válido en cualquier corte de los Estados Unidos. Sin ni siquiera estar certificado digitalmente con mi firma enviado desde mi correo, ese contrato es válido. Entonces, hacia allá tenemos que ir. lógicamente el mundo tecnológico, el mundo del archivo varía, cambia. Ya el archivo como algunos pensábamos que hacen los archivólogos, son los que se encargan de organizar los libros y los expedientes de los tribunales y cómo se deben archivar, pero hay muchas cosas más allá. Entonces, cómo la archivología nos puede nosotros ayudar a entender este cambio de paradigma que creo que es lo fundamental de esto. Cómo ayudar a entender que ese documento que hoy día puede ser digital efectivamente se puede llevar adelante sin mayores inconvenientes. Humberto, realmente es un tema de paradigmas y es un tema de un chip mental, ¿no? Porque Humberto es profesor de Derecho y más específicamente en lo relativo al Derecho Procesal, es decir, la situación real en la cual las pretensiones de una parte dicen aquí se prueba o no se prueba. O sea, la importancia del acercamiento del estudio que hace Humberto es porque en ese momento es que se pone en duda a lo mejor una declaración. Y qué difícil es abordar el tema del documento a veces de una manera tan obtusa, ¿no? Porque vemos el documento como digamos lo sustantivo, lo importante y el documento es el soporte de lo que está allí que en definitiva ni siquiera es la escritura, es la voluntad, es el hecho, son muchísimas cosas, ¿no? Entonces lo primero cuando tú es una persona, bueno, una fotografía y si te lo cambio, o sea, yo creo que hay que dejar a un lado los criterios de autoridad, bueno, porque lo dice el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil lo que es un documento público, un documento privado, o sea, estamos en un momento de la historia interesante y ahora vamos a meternos más interesante aún porque yo sé que hay pugnas entre los archivólogos con los tecnólogos con los abogados y bueno, menos mal que los tengo aquí, ¿no? Robinson, incluso Robinson disfruta mucho cuando ve programas de televisión que hablan de la situación de la justicia venezolana, incluso una vez él me comentó que fue testigo en un juicio y los abogados le decían es que yo no entiendo la lógica de los matemáticos y entonces un matemático bueno, es que yo no entiendo la lógica de los abogados que eso no es lógica ni nada, ¿no? Robinson, háblanos un poquito sobre el documento, no leemos de la lógica de los abogados porque los abogados no sabemos mucha lógica a veces. Gracias, Roberto. Sí, bueno, para no meterme en temas polémicos, vamos a hablar un poco del documento, ya que a veces hay algunas pugnas, no, no, en absoluto, lo que hay son diferencias de opiniones pero siempre dentro de la cordialidad y dentro del buen humor, además. fíjate, el tema del documento Humberto ya adelantó algunas precisiones, ¿no? El documento es la representación que queda plasmada y cuando digo plasmada estoy usando esa palabra de manera precisa, la escogí de manera precisa, queda plasmada la voluntad o el registro de algún hecho. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver en la historia, los arqueólogos, por ejemplo, utilizan los jeroglímpicos los petroglímpicos, dibujos y todo tipo de 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 formas de representar alguna realidad y la utilizan para descubrir o para desentrañar o para para definir lo que ha sucedido. Hace hace muy poco estaba leyendo un libro sobre sobre la vida de Buda bien interesante y una de las cosas que decía es que los primeros documentos sobre la vida de Buda los testimonios más antiguos de la vida de Buda son por lo menos 500 años posteriores a su muerte y se toman con una gran confiabilidad porque hay evidencia arqueológica que los sustenta. Fíjate lo interesante, esa evidencia arqueológica no es un documento para ninguna legislación del planeta pero los científicos de la arqueología logran determinar que efectivamente el personaje llamado Buda existió en tal época que tuvo tales andanzas que le ocurrieron ciertas cosas sin que estuviera escrito porque las primeras documentaciones son 500 años posteriores a su fallecimiento. ¿Qué tiene que ver esto con la tecnología? Tiene mucho que ver. Resulta que estamos en un momento de la historia en pleno siglo XXI ya no estamos a inicio del siglo XXI ya estamos empezando la segunda década del siglo XXI estamos en un momento de la tecnología en el cual hay muchas muchas maneras de plasmar los hechos y todas esas maneras de plasmar los hechos desde cualquier punto de vista lo podríamos considerar un documento. Yo he hecho mención contigo en otras conversaciones que hemos tenido de temas relacionados que hasta hasta donde donde yo pude averiguar un día preparando un tema de discusión contigo están los famosos acuerdos de Camp David famosísimos acuerdos de Camp David en los años 70 que pusieron fin a la guerra al conflicto árabe-israelí y a la paz por lo menos entre Egipto e Israel fueron muy digamos muy importantes para la paz mundial pero si tratas de conseguir ese documento hay referencia del documento el documento probablemente ya ni siquiera exista y digo que probablemente porque bueno seguro que está en algún archivo muy bien resguardado en sus respectivos países pero no es posible acceder a ese documento pero existen las declaraciones existen las conferencias existen el footage las grabaciones de películas de lo que ocurrió en esa época con la cual nadie en su sano juicio va a decir no eso es mentira eso no ocurrió ocurrió un hecho relevante millones de personas fueron testigos de hecho de eso los presidentes de aquella época y el primer ministro de la época dieron las declaraciones es decir quién puede decir que eso no ocurrió y que esa no era la manifestación de esos dos jefes de Estado entonces eso en este mundo moderno puede sustituir a cualquier documento escrito donde probablemente un documento escrito tenga algún error de fecha pero millones de personas vieron que eso ocurrió en cierta época y que eso está en muchos sustratos está en videos está en fotografías está en notas de prensa está en notas de prensa suscritas posteriormente por los testigos etcétera es un ejemplo en este siglo XXI tenemos otro ejemplo hace poco comenzó el proceso de la fe de vida de nuestros empleados jubilados de la universidad de profesores y jubilados y empleados jubilados de la universidad central y debido a la pandemia se modificó un poco las reglas de la fe de vida ahora los jubilados deben enviar una planilla con su huella dactilar pero fíjate que envía un documento firmado con las huellas dactilares a una cierta dirección de correo y por este año de manera excepcional se está aceptando eso como una manifestación de fe de vida con lo fácil que es el día tener un repositorio oficial donde una persona pudiera grabar un video como el que estamos grabando nosotros y decir señores observen hoy es 25 de enero 28 de enero 29 de enero 31 de enero hoy es esta fecha soy yo las personas que me conocen pueden dar fe aquí está mi documento de identidad y que eso ese video de 5 segundos que esté grabado en algún repositorio es eso menos fe de vida que el papel firmado impreso con las huellas dactilares que no tenemos un dactilógrafo que verifique si esas son verdaderamente las huellas dactilares pero que que fe de vida es mejor esa o ese pequeño documento electrónico de 5 segundos hoy estábamos hablando justamente Humberto y yo en la mañana de un tema relacionado con la legislación universitaria y decíamos si yo me tengo que registrar y decir que soy yo que soy Robinson Rivas este porque no basta con que yo envíe una fotografía con mi documento de identidad y diga mira señores en fecha tal yo manifiesto mi voluntad de hacer este registro entonces estamos ya pensando la posibilidad de hacer disruptivo que eso sea el soporte del documento y entonces ya no tendremos un acta firmada no necesariamente podemos tenerlo pero no necesariamente la tendremos y nosotros a su vez nosotros hacemos como como contraparte tecnológica hacemos un acta digital que diga nosotros Humberto Anglizano Robinson Rivas y otros más damos fe y con la autoridad que nos dio la universidad central de Venezuela damos fe que la gente que está en este registro y que los documentos que reposan allí firmados digitalmente en fecha tal corresponden a la manifestación de voluntad del registro de los ciudadanos tales y tales tales y tales y eso lo hacemos registrar digitalmente ese registro es menos válido que un cuaderno donde la gente ponga su huella de pilar y su firma autógrafa no lo sabemos queremos ser disruptivos en eso pero la tecnología nos permite hacer ese tipo de cosas para hacer un cuento muy largo breve te diría Roberto que la tecnología nos da la posibilidad en el siglo XXI de tener muchos sustratos auditivos de fotografía de video de lo que se llama 5D incluso incluso video en formato 3D si quieres ser todavía un poco más acucioso con suficientes medidas de seguridad con suficientes medidas de confiabilidad que demuestran de manera fehaciente que un hecho ocurrió de una cierta forma y que además no puede ser alterado que es súper importante en la gestión documental que ese documento una vez registrado no se le puede hacer ningún tipo de modificación de manera que no pueda venir alguien luego y de manera fraudulenta intentar borrar uno de esos pequeños videos de 5 segundos de una manifestación de fe de vida y modificarlo para que no sea la persona no porque ya no correspondería matemáticamente el documento original esa garantía nos las da la tecnología actual y es el momento exacto y creo yo y voy a hacer ya y propongo además que es el momento exacto para que desde el punto de vista documental empecemos a aceptar ese otro tipo de sustrato y eso nos va a abrir muchas puertas a agilizar los procesos legales agilizar los procesos reglamentarios agilizar trámites burocráticos dentro de nuestras instituciones fuera de nuestras instituciones en el sistema judicial en el sistema legal en el sistema policial en el sistema educativo etcétera y la tecnología podemos ahondar en eso en otro momento si lo prefieres pero la tecnología nos permite tener esos sustratos digitales con las garantías de seguridad de confiabilidad y de no alterabilidad excelente Robinson para aquellos que nos ven primera vez Robinson es el director de la escuela de computación de la universidad central de venezuela y su aproximación a este a este fenómeno esta realidad porque nos deja de ser una realidad del documento lo hace desde el punto de vista de la perspectiva jurídica no desde la tecnológica y ahora vamos a tener la intervención de una gran profesora Vilma Núñez ella está en el departamento es la escuela de bibliotecología y archivología de la universidad central de venezuela y específicamente yo la invito a ella y no en este programa digamos que este es el segundo sino desde que la conocí porque hay un término que casi ningún abogado conoce que es el de la diplomática que mucha gente cree que la diplomática es las relaciones diplomáticas de los estados resulta que la diplomática es el estudio de los papeles de los documentos porque a pesar de que el documento digamos en su acepción más más amplia tiene las piedras tiene los los pergaminos es muy reciente en la historia de la humanidad cuando ya empezaban a sentarse los los títulos los nobiliarios los títulos es más el tema del cristianismo es interesante porque empiezan a aparecer documentos que fulano de tal era hijo de yo no sé quién porque era una novedad hoy en día como tú puedes sacar la fotocopia las cosas en esa época el plasmar hechos en papel era la novedad entonces tenían en la cabeza de que como está en el papel es lo que vale entonces de ahí empieza lo que es los estudios de diplomática Vilma danos así con un tobo a todos nosotros yo sé que se pelean mucho con la gente de computación y ahora vamos a pelear con los abogados gracias Roberto por la invitación no para nada ni con los abogados ni con mis amigos de informática de computación para nada bueno mira lo que han dicho los dos profesores que me antecedieron es totalmente cierto lo que pasa es que yo pienso que ya tenemos que empezar a ver el documento con una visión holística no solamente como la ven los abogados como lo ven los compañeros de computación y como lo ven los archivólogos o los historiadores la visión tiene que ser holística donde nos complementemos y donde nos respetemos y trabajemos codo a codo todos porque de eso va a depender el futuro de la documentación de los países no solamente de Venezuela de todos los países y hay que tomar en cuenta además que esos documentos que se están produciendo a través de vía electrónica nosotros no tenemos ningún problema con ese tipo de documentación porque la archivología ha estado presente en todos los soportes donde está plasmada la información yo pienso que el problema es trabajar solos cuando empezamos a trabajar solos desde una sola visión no desde una visión holística como lo dije hace rato comenzamos a entrar en controversia porque como dije yo Roberto me voy a permitir retomar un poquito lo que di la vez pasada que desde ya desde el año 1681 a través del monje movillón se produjo un manual científico que permite verificar cuando el documento es falso y cuando el documento es verdadero porque allí están contemplados los caracteres internos y externos del documento que hoy en día ese documento electrónico busca blindarse ¿verdad? como lo decía el profesor de la escuela de computación el profesor Robinson que ese documento no va a ser alterado pero es que el problema no es nada más que el documento sea alterado no la función de nosotros como archivólogo y por eso creo que es una carrera que pertenece al área de las humanidades tiene que ver con esa información que va hacia el pueblo hacia el usuario hacia la sociedad y entonces nosotros tenemos que comenzar a ver que no solamente es producción del documento electrónico o el documento legal sino que además nosotros tenemos que garantizar que ese documento no se va a perder que ese documento va a estar allí para cuando se necesite porque forma parte de unos hechos que están ocurriendo en diferentes momentos de la sociedad entonces para nosotros no solamente resguardar papeles como muchas personas creen sino que ese resguardo debe ser organizado mientras que sigamos metiendo documentos sin normativas previas sin criterios preestablecidos donde se garantice que ese documento se va a poder recuperar porque esa soñada oficina sin papel es como que si nosotros agarremos todo por ejemplo en los archivos judiciales hay actualmente yo tengo conocimiento de eso porque tengo colegas que son archivólogos y son abogados también 34 kilómetros lineales de documentos en un depósito o sea imagínense tenemos que imaginarnos 34 kilómetros lineales de documentos como de Caracas a los teques y de regreso que hacemos con todos esos documentos los digitalizamos y los destruimos porque la parte digital nos permite acabar con el papel yo pienso que no yo pienso que no porque nosotros tenemos que garantizar nosotros como archivólogos me refiero tenemos que garantizar que ese documento en realidad va a estar para cuando la persona lo necesite y una cosa es digitalizar el documento físico y llevarlo a la computadora y otra es esos documentos que ya comenzamos a producir desde el punto de vista electrónico que fue otro problema que tuvimos nosotros a nivel de toda la historia de la computación con los soportes que fueron asociados a la información asociada a los soportes yo tuve una experiencia cuando guardamos la información en los disques 8 pulgadas que se nos perdió una base de datos y yo tranquila no tranquila que todo eso está resguardado y cuando fuimos a buscar el equipo para ver la información resulta que no teníamos equipo donde verlo y así se ha perdido mucha información histórica del mundo inclusive se dice que hasta experiencias que sucedieron fuera de los viajes que se hicieron fuera del planeta se perdieron porque los soportes donde fueron resguardados no se tomaron las precauciones para que luego esa información pudiera recuperarse entonces esa parte del resguardo para nosotros es fundamental por un lado ahora bueno desde el punto de vista de la computación tengo entendido y después no me puede explicar mejor que ahora la información ya no está asociada al soporte sino está asociada a un estándar que va a la nube y esa nube ¿verdad? para mí es un multisoporte porque ahí va audio ahí va fotografía ahí va documento electrónico de todo tipo se puede ver en todos los idiomas pero lo interesante de eso no es que va a una nube sino que esté organizada que nosotros luego podamos ofrecérsela a ese usuario final que necesita de una información determinada entonces allí es la otra parte de la cara de la moneda que nosotros tenemos que trabajar de manera donde nos apoyemos donde nos ayudemos porque toda información que se produzca que nosotros no organicemos no resguardemos lastimosamente se nos va a perder y de eso se trata nuestra profesión no solamente de guardarla sino después de recuperarla y buscar las maneras de recuperarla por eso que yo digo que ese soporte final donde se va a desguardar la información debe ser una decisión del archivólogo porque nosotros somos los que estamos comprometidos con la sociedad a darle la información cuando la necesita y desde el punto de vista legal bueno ahí ni se diga por ejemplo yo tomé una notica por aquí el artículo 51 y 52 de la ley orgánica de la administración pública habla el 51 habla del uso de las tecnologías y el 52 prohíbe la destrucción de los documentos independientemente del soporte donde esté pero cuando nos vamos al artículo 946 del código del procedimiento civil dice que los expedientes podrán ser eliminados después de 5 años de determinación definitiva de la causa entonces el artículo 946 del código civil contradice el 52 de la ley orgánica de la administración pública y contradice el 28 de la constitución de la república que dice el derecho a la información que tiene el ciudadano entonces mientras estemos trabajando así estamos desperdiciando esfuerzo estamos desperdiciando esfuerzo porque nosotros desde el punto de vista diplomático tenemos que velar porque la documentación sea auténtica pero además que la podamos recuperar y para eso tenemos que hacer previas normas que nos permitan llevar toda esta información a todos estos nuevos formatos nosotros no nos negamos a la tecnología yo no sé trabarse en tecnología lo que me niego es que la información se le pierda al ciudadano y de esto tengo mucho pero muchas historias y cuentos que podría hacer referencia entonces yo sí creo que en la medida que nosotros nos unamos y veamos el documento con una visión holística que lo veamos de una manera compleja podemos avanzar mucho y aportar mucho para todo ese trabajo que hacemos día a día Roberto excelente Vilma mira yo les voy a comentar algo a ustedes tres tres profesores de la universidad central en distintas áreas el mundo la humanidad tiene digamos hechos icónicos de los cuales hay un antes y un después totalmente digamos disruptivo yo creo que el siglo 21 a diferencia de como lo veíamos antes de cuando lo veíamos en las comiquitas de los supersónicos etcétera yo creo que vamos incluso más allá de lo que se imaginó el hecho por ejemplo de que existan redes distribuidas es algo de verdad impensable el hecho de que el documento ya como dice la doctora bueno es este voz audio video es que tampoco es así porque es código lo que estás guardando así el hecho de que lo diga una persona o una autoridad eso no le da mayor o menor valor o que esté en tal o cual idioma entonces eso nos hace cambiar incluso muchas etiquetas y Humberto voy contigo y me gustaría que tú más bien le preguntaras a ellos y convertir esto hay etiquetas jurídicas en materia vamos a hablar más que toda la parte probatoria no bueno este es un testimonio pero es por escrito es documento público es documento privado es externo esas etiquetas ya no van a existir porque es un documento general esta misma conversación que estamos teniendo nosotros va a haber un programa un algoritmo que nos va a ir traduciendo directamente y va a estar guardado no en mi disco duro sino en otro lado entonces las plataformas que se deben poner para los procedimientos judiciales no podemos verla como lo que yo he denominado el gatopardismo digital es decir dar la vuelta completa para meter todo en la parte digital pero para hacer lo mismo ¿no? entonces cambiar todo para que nada cambie me gusta mucho compartir esto porque yo creo que en los lugares donde se está hoy discutiendo registro de digamos de propiedad registro de identificación de registro civil registro para las votaciones contratos en registros y notarías propiedad de las tierras etcétera la ubicación GPS todo que en definitiva puede terminar en un juicio no podemos hacer lo que me disculpan las personas que lo vean que están digamos en el área judicial que ni siquiera se han reunido con alguien en el área de computación o de archivología porque cuando uno va para un tribunal la gente de archivo es ubícame esto es que ni siquiera pensamos lo que es la archivología como tal entonces me gustaría Humberto que tú digamos desde conocedor de la función judicial una plataforma de justicia y ni siquiera virtual porque lo virtual es lo que no es real sería en todo caso telemática o digital justicia digital porque el término virtual ni siquiera yo creo que cabe allí que debería una persona o un grupo porque esto no es un tema jurídico esto es meta jurídico debería digamos contar o para lanzar esto de la justicia digital bueno primero ahorita hablando del archivo estaba recordando que por allá en el año 1984 mi primer cargo en tribunales fue precisamente como archivista tenía yo apenas 18 años y y fui a mi primera experiencia fue en eso fíjate que es correcta la mención que tú haces pero en el caso del código civil que plantea la eliminación de los archivos de los expedientes eso nunca se ha llevado adelante realmente eso está allí eso quedó allí pero nunca se ha llevado adelante porque evidentemente imagínate el código tiene ya más de 30 años este es el año 1985 entonces el no se han destruido los expedientes pues siguen estando allí el problema de la digitalización de los expedientes lógicamente nos trae un reto por ejemplo vas a digitalizar lo viejo para qué porque no digitalizas lo nuevo o sea porque no partes de lo nuevo vas a digitalizar documentos viejos que valen la pena resguardar por tema histórico por temas de consulta los propios libros los mismos hoy es frecuente ver en los whatsapp o en los chats de whatsapp cómo nos llegan ya los libros digitales yo tengo una biblioteca virtual en mi computadora creo que Roberto igual ya el físico una cosa que hace 20 años se comenzó a hablar y mucha gente decía no el libro físico no va a desaparecer y hoy día vemos con digamos cierto grado de preocupación cómo está desapareciendo el libro físico ahora ese es un ejemplo perfecto para que la gente entienda que tú puedes tener el libro digital voy a tratar porque me parece la conexión inestable dame un minuto te aparece el libro digital ok te aparece el libro digital entonces el libro digital el libro digital o tiene el mismo valor que no es un libro o tiene el mismo valor que un libro físico evidentemente que es lo mismo el libro digital es exactamente lo mismo que el libro físico lo que cambia es la forma de manifestación del libro igual sucede con los documentos legales y con los expedientes es exactamente lo mismo cuando tú tienes un documento lo discutíamos en uno de estos foros en los que hemos participado hoy día hablar de un documento privado o un documento público cuando tú tienes una certificadora de firma incluso que poco se ha tocado ese tema hay certificadoras de firmas internacionales si yo tengo un documento firmado por una certificadora internacional ¿qué valor tiene ese documento en Venezuela? incluso pudiera llegar a tener un valor superior a cualquier documento venezolano entonces esa validez que le otorga el documento certificado digitalmente la propia el propio hecho de que yo envíe un correo electrónico desde mi dirección de correo a otra persona eso tiene valor hemos visto casos donde a través de un email se ha demostrado la manifestación de voluntad de una persona para la celebración de un contrato entonces creo que al final la labor tiene que ser vuelvo insisto yo estoy de acuerdo por ejemplo que los documentos no los expedientes por ejemplo no hay que destruirlos pero en lo absoluto el expediente físico tiene que quedar allí los archivos tienen que quedar ahí no solamente por un tema histórico sino por un tema también de consulta y referencia pero nosotros debemos ya comenzar a seriamente a pensar en el archivo digital y un archivo hoy día tú puedes perfectamente en cualquier parte del mundo entrar a una oficina de registro inmobiliario y buscar cualquier documento de cualquier propiedad y lo tienes allí digitalizado el documento yo acabo el día de ayer de enviar unos documentos a los Estados Unidos unas aceptaciones unas manifestaciones que firmé en la pantalla de mi computadora y le puse la fecha y yo firmé en la pantalla de mi computadora y usted ve por ejemplo como hay aplicaciones en iPads donde en mi área pues que de experticia que es por ejemplo los controles antidopaje hoy día los controles antidopaje los deportistas firman la manifestación formal en un iPad no la firman en físico y esa firma en el iPad tiene validez y ese 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 contenido ese soporte electrónico es suficiente para dar certeza de que esa persona efectivamente aceptó pues los términos que están establecidos allí entonces yo creo que al final de lo que se trata y creo que la gente por supuesto y en materia legal es fundamental que la gente de computación y la gente de archivo apoyen de alguna manera con propuestas serias con propuestas formales con propuestas serias dirigidas incluso al Tribunal Supremo de Justicia con recomendaciones válidas pero vuelvo sí ya voy a terminar vuelvo otra vez con el punto clave del paradigma si tú le hablas o le preguntas a un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y le planteas esto lo primero que te va a decir es que el código dice que es un expediente físico y que ellos no pueden salir del expediente físico ¿entienden? porque no entienden la concepción del cambio del paradigma que tú puedes dar el cambio del paradigma sin necesidad de cambiar la ley a eso es a lo que me referí no es fácil no es fácil y por eso es que yo quiero que las clases por ejemplo Humberto que tú invites a Robinson invites a Vilma y viceversa que ellos vean también nuestra edición y bueno que intercambiemos es que hay una realidad el documento es la realidad material y el derecho es el que la acepta y la recoge no es al revés o el derecho incluso dígame expresiones como hecho público comunicacional es un documento porque la noticia donde la está bajando también es un documento son cosas interesantes que las etiquetas tenemos que repensarlas no vamos a convertir esto en una clase de procesar porque entonces vamos a fastidiar aquí a nuestros dos invitados Robinson tus apreciaciones bueno Roberto fíjate lo primero es que calm down Humberto calm down el libro físico tiene otras características que para mí lo hacen inmortal afortunadamente desde el año 2010 en adelante han sido los años en que más se impresó libros físicos en Estados Unidos en toda la historia larga vida el libro larga vida el libro pero más allá de eso yo recojo unas ideas que estaba comentando Vilma cuando nosotros hacemos el estudio de las bases de datos en computación por supuesto cuando se dan las materias de base de datos una de las cosas que se le dice a los estudiantes es que la base de datos es absolutamente inútil si tú no puedes recuperar la información de manera eficiente es decir no tiene ninguna gracia tener una base de datos de 100 millones de registros porque pude almacenar 100 millones de personas pero no puedo recuperar ninguna o me tardo tres horas en descubrir dónde está un elemento esa base de datos no tiene ningún sentido el corazón de la base de datos no es meter información es por el contrario es extraer información entonces uno de los retos importantes digo yo de la archivología y en su relación con la tecnología es la definición de cuáles son los términos importantes que nos permiten hacer índices los famosos índices que nos permiten recuperar la información si bien es ser una tarea sumamente tediosa y sumamente compleja y recuerdo haber leído hace hace relativamente poco estaba leyendo sobre la vida de Rafael María Varada y decía que él el como historiador una de las cosas que hizo fue arreglar o curar el índice de la documentación que existía del libertador porque se tenían muchísimos documentos cartas libros proclamas de todo tipo de documentos acumulados durante más de un siglo pero se descubrieron muchos errores en la curaduría cosas que están mal indexadas entonces para los historiadores determinar cuál fue la proclama de un cierto día si no te sabías el día ni sabías de lo que estaba hablando de manera exacta tener un índice esencial que estamos hablando de finales del siglo 19 y ese trabajo le llevó casi nada casi unos 20 años si mal no recuerdo lo que leí y no solo él sino todos los indexadores que hacían eso como su pasión de su vida como trabajo profesional pasaban la vida entera indexando documentos para que luego otros pudieran conseguir la información que estaba dentro de los documentos eso hoy es mucho más fácil de hacer si cuando tú guardas un documento nuestras herramientas automáticas toman el documento y extraen las principales palabras claves del documento por ejemplo luego es mucho más sencillo que tú en una búsqueda muy simple que además se va a tomar unos pocos segundos puedes decir mira yo quiero de los expedientes todos los departamentos los apartamentos de menos de 50 metros cuadrados que se vendieron en la parroquia el valle en Caracas entre el año 1970 y 1985 hacer eso en base a papeles con los índices existentes es simplemente imposible es simplemente imposible es que una persona pierda la vida buscando todo eso y sacando esa información porque eso era algo que nadie había pedido pero si los documentos al ser ingresados en la base de datos ya tienen una cantidad de metainformación suficiente que almacena eso pues obtener esa información es mucho más simple ahora ¿qué información baja ¿qué meta de información va a tener acerca del documento para luego hacer recuperaciones exitosas? bueno eso es una labor interesante que es más de los archivólogos que de los científicos de la computación pero lo interesante es que se definan cuáles son esos criterios yo estoy de acuerdo perfectamente es mucho más fácil empezar a almacenar documentos digitales de hoy en día que digitalizar siglos de historia es verdad pero esa digitalización sin duda alguna va a ocurrir también otra digresión con respecto a unas palabras que comentaba Vilma el tema del sustrato el tema del sustrato sigue siendo un problema o sea la nube se le dice nube porque en los documentos de computación cuando algo ya no está en mi red local sino que va a una red externa por ejemplo Microsoft Google cualquiera de estos Amazon cualquiera en la documentación se representaba como una nubecita uno pone una rayita y ahí estaba esa nube eso significaba una red que no es la mía es otra red y luego por antonomasia se fue diciendo bueno todo lo que no está en mi red y se guarda en otro lado está en la nube pero la nube no existe la nube es mentira la nube que es la nube la nube es un sitio sitios distribuidos donde hay miles de servidores pero esos servidores son igualitos a los que yo tengo en mi casa son igualitos son computadoras igualitas a las que yo tengo por supuesto no son exactamente iguales es obvio más avanzadas con más capacidad distribuidas en muchos centros de datos google tiene centros de datos distribuidos a lo largo de Estados Unidos y del planeta entero de manera que tenemos un poquito más de confianza que si algo se borra en un centro de datos o se incendia un centro de datos eso no se pierde porque está en otro eso es lo que nos dice la nube pero la nube no es que es algo en sí mismo distinto a lo que son las computadoras la diferencia es que son muchas más computadoras mucho más avanzadas pero por ejemplo por citar un dato los videos de YouTube los videos ocupan mucho más espacio que documentos tipo Word o PDF y el mismo Google que es el dueño de YouTube cuando tú vas a borrar un video de tu canal de videos te dicen tenga cuidado al borrar esto es permanente está de acuerdo y uno lo borra lo borra y se borró ese video ¿por qué? porque Google en eso es más trata de preservar mejor el espacio yo no sé si de verdad ellos lo borran por completo pero suponiendo que sí lo borran por completo eso quiere decir que si a usted le saquean su cuenta de YouTube y le borran sus videos y usted no tenía la precaución de guardar esos videos en otras partes y está usando esos videos para algo importante porque usted es productor cinematográfico porque usted lo está usando como prueba en un juicio porque usted lo está usando para sus recuerdos personales lo que sea si usted no tomó esa precaución así eso está en la nube puede ser borrado la nube no es una característica especial lo que es que es mucho más grande entonces siempre tenemos que tener eso en cuenta porque la legislación por lo menos en la legislación bancaria internacional y la venezolana es más o menos copiada de las mejores prácticas internacionales te dicen que esa información tiene que estar en más de un sitio físico y además esos sitios físicos tienen que estar separados por una cantidad de kilómetros ¿qué quiere decir eso? que eso ya te da la idea que si en la eventualidad de un incendio de un terremoto catastrófico etcétera la información pueda ser recuperada con lo que está en el backup en otro sitio físico lo mismo en la nube no que esté en la nube ya no se va a perder no tenemos que tener ciertas garantías de que lo que esté en alguna de estas nubes de algunos de estos proveedores internacionales además tenga un respaldo en algún otro lado porque si en mala hora se pierde o por ejemplo se aplican unas sanciones internacionales que digan que ya ningún venezolano puede usar Google vamos a perder nuestros documentos no puede ser es decir hay que entender que la tecnología la hacemos también los seres humanos y que por muy avanzada que sea tenemos que tener ciertas previsiones para garantizar que si eso lo vamos a usar como un sustrato documental pues que cumpla unas ciertas normas que sean suficientes para darnos garantías lo que sí les puedo decir es que esto es un camino de una sola vía ya no hay marcha atrás ya no hay marcha atrás va a ser imposible que gobiernos modernos sociedades más que gobiernos sociedades modernas no evolucionen hacia el sustrato digital ¿por qué va a ser imposible? porque es mucho más económico es mucho más rápido recuperar la información es mucho más versátil tenemos muchas mejores herramientas por ejemplo la traducción automática usted tiene un documento y con las herramientas de inteligencia artificial hoy la traducción puede ser prácticamente de manera automática que es perfecta no pero ahorra una cantidad importantísima de trabajo ¿quién va a echar para atrás esas ventajas? nadie puede echar para atrás esas ventajas ¿quién va a desconocer ahora que una biblioteca como la que está en el fondo donde tú estás en tu oficina Roberto qué interesante sería qué rico sería que tú dijeras mira me gustaría ver qué dijeron los filósofos de tal corriente sobre este tema y la computadora no es que esté dentro de la computadora sino que el computador te diga mira están en este libro en este libro en este libro en la página tal del libro tal y tú vayas al libro y lo consiga que es un poco lo que está diciendo Vilma o sea el tema no es que todo esté digitalizado sino que los índices y la información te permitan acceder a la información eso sería mucho más interesante Humberto complementa o de una cosa le toca a vivir ya no pero un paréntesis tú hablaste ahorita del libro la ventaja del buscador en el libro digital desde el punto de vista jurídico no es lo mismo revisar un tratado ok que tiene 10-12 tomos en físico que revisarlo digitalmente porque tú puedes perfectamente colocar en el buscador las palabras claves y te buscan en el libro digital toda la información es una ventaja no, no yo no digo lo contrario lo que digo es que el libro físico sigue teniéndose en canto para las personas que amamos los libros es otra cosa más nada en canto Sherman ok más nada Vilma ok este no excelente interesante lo que estamos conversando profesores lo que yo insisto es precisamente en lo que dice el profesor Robinson por ejemplo en cuanto a a ese trabajo intelectual de esos índices porque allí estamos nosotros nosotros aprendemos desde el punto de vista de la archivología hacer índices catálogos mira inventarios que son que es un trabajo que es una producción intelectual del archivólogo porque para nosotros hacer un índice tenemos que leer analizar hacer sustrato ver el contexto donde se produjo el documento ver el formato donde está o sea son muchos los elementos que hay que tomar en cuenta ver la veracidad de ese documento desde el punto de vista diplomático si es falso si es auténtico si es verdadero todos esos elementos que hemos hablado están allí por supuesto que no hay marcha atrás con lo que es las tecnologías allí tenemos que trabajar yo lo decía en la oportunidad pasada existe lo que es el proyecto Interpares sigo insistiendo en el proyecto Interpares que ya no es un proyecto es una institución que viene trabajando en esa producción documental electrónica que viene trabajando para que esos documentos electrónicos sean auténticos sean verdaderos pero más allá de que sean auténticos y sean verdaderos es que puedan recuperarse que puedan ser accesibles hacia el ciudadano porque no podemos negar la otra realidad que tenemos en el país que es más económico sí podrá ser más económico pero las tecnologías son muy excluyentes las tecnologías son muy excluyentes pero un solo ejemplo cuando tú trabajas desde el punto de vista tecnológico tienes que pensar en el usuario final hacia quién va dirigido esa base de datos o ese sistema automatizado que estás montando pues porque fíjate vamos a un ejemplo de Venezuela el banco de Venezuela para que un ciudadano le puedan dar en este momento una tarjeta de débito tiene que tener un teléfono asociado a su cuenta y yo conozco cantidad de personas que en este momento no tienen teléfono y como no tienen teléfono no pueden darle una tarjeta de débito o sea el sistema no fue pensado hacia un usuario que podría sucederle que no tuviera teléfono entonces esa persona le están negando un derecho ¿verdad? un derecho a una tarjeta para poder movilizar su dinero porque el sistema no fue pensado en un usuario final entonces ahí estamos nosotros los archivólogos pensando en ese usuario final tenemos que alfabetizar desde el punto de vista informacional a los usuarios porque todo el mundo no sabe usar las tecnologías tenemos que abocarnos a alfabetizar a los ciudadanos a los usuarios tenemos que valorar nuestros documentos este sí debemos empezar debemos empezar como decía el el profesor Humberto desde lo desde lo más nuevo para ir a lo más lo más antiguo eso es verdad porque lo más nuevo se pide más que lo más antiguo pero hay mira nosotros como archivólogos hemos visto tantos casos eh los expedientes judiciales este cada circuito tiene un manual entonces no están asociados y cada quien hace las cosas como mejor cree hay casos o sea yo me voy a la parte humana porque nosotros tenemos que ver la parte humana del que necesita una información yo conozco de un caso de una ciudadana de de 60 años que quería salir del país tenía una prohibición de salida del país una ciudadana asustada cuando investiga se investiga qué pasa con la ciudadana resulta que la muchacha la señora cuando tenía 10 años su papá había hecho un procedimiento para que ella no pudiera salir del país porque su mamá se la quería llevar y después de 50 años ella todavía tenía prohibición de salir del país o sea imagínense son sistemas pensados en 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 no cruzarse o sea nosotros tenemos que cruzar información toda esa información que es asociada tenemos que cruzarla y para hacer todo ese trabajo hay procedimientos científicos que se estudian en archivología tenemos que cruzar la información tenemos que organizar la información no podemos seguir produciendo documentos electrónicos de manera desorganizada porque no estamos haciendo absolutamente nada tenemos que garantizar que esos documentos son auténticos desde el punto de vista legal desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista histórico el valor del documento tenemos que meternos a valorizar la documentación a darle ese valor y ese trabajo no lo podemos hacer los archivólogos solo tenemos que trabajar de manera conjunta insisto en esa visión holística del trabajo que hay en el contexto documental la importancia de los compañeros de computación la importancia de los compañeros del derecho de los de administración de los de historia de los de bibliotecología de los de documentación desde de los archivólogos en sí mismos que cada uno se va especializando en sus áreas tenemos que hacer un trabajo en conjunto y siempre pensar en el usuario final que es ese ciudadano que va a un archivo o va a una computadora a buscar una información entonces nosotros tenemos es un trabajo macro es un trabajo complejo interesante e importante donde nosotros tenemos que ir viendo la realidad desde el contexto donde se está produciendo no desde otro porque otra cosa es la realidad venezolana la realidad venezolana es usted se mete a ver una página de un ministerio y todos los ministerios son del gobierno y cada uno tiene una página distinta porque no se ponen de acuerdo en cómo la van a diseñar porque ese gobierno electrónico que dicen que se está dando o no se está dando porque cada quien hace lo que quiere como quiere como cree sin normativas que permitan que todos sus procedimientos se den ¿qué estamos haciendo con eso? desperdiciar tiempo desperdiciar trabajo y las competencias de aquellas personas que pueden aportar para mejorar situaciones no se están tomando en cuenta por eso que yo creo e insisto que yo lo decía la vez pasada ese trabajo malcomunado que debemos hacer todos es bien importante porque esos documentos hay que verlos desde todas las aristas posibles para que de aquí en lo sucesivo llegue a todos los ciudadanos yo no sé si les pasa a ustedes como a mí pero uno se mete en esto y quisiera hablar más y bueno lo que pasa es que los tiempos de quienes están hablando son distintos a los tiempos que los que lo ven pero entonces no nos podemos quedar pegados aquí esa es la relatividad del tiempo en Zoom y en YouTube reitero mi intención de unirlos aquí es en la misma línea que dice Vilma así como lístico así como multidisciplinario y vuelvo otra vez donde empecé el expediente judicial no es nada distinto a una base de datos es una base de datos y hace falta que intervengan científicos de datos archivólogos bibliotecólogos y los abogados por supuesto analizamos los efectos jurídicos Humberto son muchas las veces que hemos hablado sobre esto y a mí me gusta insistir yo creo que tenemos profesionales alumnos de todos ustedes alumnos de Vilma alumnos de Robinson alumnos de Humberto que yo creo que deberíamos hacer o una práctica o un intercambio o un programa como estos y entonces los alumnos de Vilma también vean esto y los de Robinson para que sepamos lo que cada una de nuestras áreas necesita y a su vez puede aportar ya para no no extendernos más quiero que Humberto este en el mismo orden que iniciamos Humberto Robinson y por supuesto la 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 clausura magistral de Vilma ya las reflexiones finales y por supuesto estamos comprometidos a nuevas a nuevos encuentros que espero que que los que los alumnos también participen y los alumnos y en el caso específico Humberto que conocemos los jueces los magistrados y aquellas personas que están porque es necesario o sea es necesario adoptar una plataforma un portal de justicia telemática y justicia digital más allá de lo que hemos venido viendo en estos meses otra vez Humberto Robinson y Sierra Vilma y fíjate que es importante un tema ¿no? en la dirección ejecutiva de la magistratura y en el tribunal supremo hay archivólogos o sea trabajando hay personas que manejan el tema del archivo en esas en esas instituciones pero es a lo que ha quedado es una digamos una rama que ha quedado muy marginada por así decirlo ¿no? yo recuerdo hace muchos años se le pidió al antiguo consejo de la judicatura la asistencia a los archivólogos y de los bibliotecólogos del consejo de la judicatura para que fueran a arreglar la biblioteca de los jueces o se pedía o se pedía asistencia para ordenar un archivo en un tribunal la figura existe pero yo creo que esto esto tiene que ir un poco más allá el avance el avance de la tecnología en materia de archivo es indudable creo de algún hoy día rezagados mucho en ese aspecto yo recuerdo hace poco tiempo buscando un material de de un juicio que hubo en Estados Unidos en 1920 el famoso juicio contra las medias negras de Chicago por la por la venta de la serie mundial encontré vitalizado una transcripción de un de lo una transcripción incluso en español de las declaraciones de alguno de los jugadores en en ese juicio desde 1919 yo creo que la la idea la idea es como bien tú has dicho que este tipo de foros pues ayuden a concientizar lo que hay que hacer de que de que se entienda que si se puede hacer que si se pueden lograr los cambios esos cambios van a por muchas buenas ideas que nosotros tengamos esos cambios tienen que pasar obligatoriamente por cambio de cada una de las personas que tienen a su cargo la poder decisorio para que esos cambios puedan implementarse si no logramos concientizarlos a ellos vamos a seguir manteniendo pues esta esta situación hasta que quizás por la marea o nosotros estamos hoy en la virtualidad o en la digitalización de los tribunales no porque hayamos tenido un proyecto sino que el COVID nos obligó a ir a eso entonces eso es un poco lo que quiero dejar gracias por la atención nuevamente Robinson bueno gracias Roberto de nuevo porque siempre estas charlas como tú dices empiezan y luego le cuesta a uno terminarlas pero si algo digamos puedo aportar para el cierre de esta conversación es que efectivamente como dice Vilma tiene que haber una visión mucho más integral pero hay cosas que van más allá de la propia de la propia individualidad del propio cambio de paradigma o de que nosotros transformemos un poco esas visiones que tenemos acerca de estos temas hay temas que son indudablemente de voluntad política cuando hablo de voluntad política no hablo solamente de que el gobierno haga o que el estado haga a veces ese cambio se puede dar también en las instituciones privadas en las empresas privadas que a lo mejor no tienen la misma camisa de fuerza que tienen unas instituciones públicas o un sistema judicial pero que igual somos muy reflectados al cambio por ejemplo nuestras instituciones universitarias nadie nos obliga por ejemplo a que dentro de un contexto de una escuela o una facultad no se puedan hacer las cosas de manera distinta y sin embargo nosotros mismos nos amarramos a eso ahí no hay un estado que nos está diciendo cómo tenemos que hacer las cosas ni le podemos echar la culpa a nadie externo de que está haciendo las cosas de manera antigua nosotros mismos por comodidad o por miedo al cambio o por desconocimiento no hacemos las cosas lo mismo en las asociaciones civiles lo mismo en los puntajes de condominios lo mismo en los clubes lo mismo en cuanta organización se nos ocurre siempre estamos esperando como la guía para ver por dónde es la cosa a ver si lo hacemos así y muchas de las cosas las hacemos por costumbre una anécdota de hace un poco más de 20 años un poco más de 20 años yo creo 22, 23 años que me ocurrió en la universidad tiene que ver con una buena amiga que es directora de una empresa muy importante de tecnología en Venezuela ella nos contaba la siguiente anécdota ella la contrataron en el ministerio de transporte y comunicaciones de aquella época para ayudarlos a automatizar y digitalizar el archivo estamos hablando de hace más de 20 años y ella nos contaba en tres risas que cuando fue con sus muchachos con sus analistas a conocer los archivos a conocer de qué se trataba el trabajo que le habían mandado a hacer ella le dijo miren lo primero que ustedes tienen que hacer no es comprar computadoras lo primero que van a hacer es comprarse 5.000 cajas para que almacenen y organizen los archivos que están ahí en papel y después hablar los tipos le decían no pero lo que queremos es una computadora dicen no 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 si ustedes no tienen esas carpetas organizadas por años por estado no sé qué nosotros no vamos a poder hacer nada y tanto fue tanto fue que me dice la primera compra que hicieron fueron los estantes y las cajas y poner a un montón de gente a organizar esta información así de grande era el desastre te lo cuento ahora porque hoy estamos hablando a inicios del año de 2021 otra compañera de trabajo de la escuela de computación está contratada para ser la base de datos del sistema de transporte es decir las cosas no han variado mucho están automatizadas pero sigue habiendo un montón de cosas mal organizadas etcétera es decir el mero hecho de tener tecnología no significa que estás haciendo las cosas bien y en eso estoy de acuerdo con mismo la tecnología es una ayuda muy grande como dice Humberto buscar la información es más la indexación a veces automática y no nos damos cuenta del trabajo que se ha hecho de lo fantásticamente bien que puede trabajar la tecnología pero seguimos haciendo los procesos mal seguimos teniendo baches en la información seguimos haciendo trampa con la información seguimos metiendo basura en la información seguimos guardando cosas que no corresponden y al revés dejando de guardar cosas importantes porque entonces por ciertas regulaciones las mantenemos en papel no todo es digital tuvimos la mala experiencia que la conté hace poco en la universidad que un fallo catastrófico del sistema de notas de toda la universidad cuando se fueron a buscar los respaldos los respaldos no habían quedado bien hechos y donde estuvo el problema el problema está en que había muchas muchos semestres de muchas escuelas donde no se había guardado su trato en papel las escuelas que si habían almacenado sus planillas pudieron recuperar su información más rápido entonces va a desaparecer el papel no necesariamente va a desaparecer el trabajo de un archivista físico no necesariamente todo va a ser sustituido por la computadora no necesariamente lo interesante es que se utilice bien la información que logremos cazar la tecnología con las cosas que ya tenemos y llegar a un punto en el cual la tecnología nos facilite la vida que la mayor cantidad posible de trámites se hagan de manera digital que estemos seguros que si se pierde la computadora no se va a perder lo que hicimos porque hay algún tipo de soporte alterno bien hecho o bien organizado y que todo eso además sea organizado diseñado y puesto en producción por los que saben de hacerlo el de la computadora por el que sabe de computadoras el que organiza la información por el bibliotecólogo el que sabe el tema legal por el abogado etcétera el que sabe el tema contable por el economista o por el contador que este trabajo en equipo multidisciplinar que es una de las características del siglo XXI se haga de manera profesional y yo estoy seguro que bueno lo que nos depara el futuro es súper interesante quisiera cerrar con esa reflexión optimista digamos Vilma tú bueno antes de cerrar bueno agradecida con mis dos colegas lo que dice el profesor Humberto es totalmente cierto lastimosamente el profesional del área de la archeología sigue para muchos siendo como una persona que lo que hace es abrir huecos a los documentos y guardarlos en una carpeta siguen creyendo que somos wikitólogos resulta que nosotros somos trabajadores que analizamos un documento desde todo desde su producción desde que se genera y desde que se genera en cada organización el documento viene además a ser lo que es imagen corporativa de la institución o sea el documento representa una actividad administrativa cultural legal y el documento para nosotros es donde queda plasmado la historia de una sociedad por allí por eso que nuestro interés de trabajar desde el punto de vista de la tecnología en ese resguardo que no se pierda la documentación porque es nuestro deber resguardarla y todo ese resguardo y toda esa organización se hace a través de procesos científicos este es una carrera que existe dentro de una universidad y hay métodos científicos y métodos nacionales internacionales que nosotros tenemos que aprender y que seguimos estudiando y tratando de producir teoría para que se siga haciendo nuestro trabajo sentir a nivel a nivel de lo que son los pueblos pues pienso que 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 el cambio de paradigma no es fácil pero los cambios se van dando y uno se va adaptando para mí fue un error pensar que la pandemia o seguir pensando que la pandemia va a estar toda la vida y trabajar pensando que vamos a vivir en pandemia permanentemente ha hecho cometer muchos errores como el que comentaba el profesor Humberto hace rato cuando decía que nos mandaron a imprimir una planilla y a ponerle una huella mira tú le pones esa planilla la huella al gato y ellos no saben de quién es la huella es verdad uno agarra y graba un segundo este soy yo como decía el profesor Robinson y eso tiene más validez legal que mandar un soporte pero fíjense lo que cuesta es cambiar de paradigma no es fácil yo sí creo que en la medida en que nos vayamos incorporando y vayamos trabajando en función de fortalecernos unos con otros el trabajo va a ser más productivo y vamos a avanzar de manera más certera creo que estas oportunidades son de oro y estoy agradecida por la invitación y bueno hay mucho por hacer tenemos toda una vida haciendo y tenemos que seguir haciendo porque en el campo de lo que es la documentación falta mucho por hacer en Venezuela falta mucho por hacer los archivos en Venezuela en realidad están descuidados están desorganizados muchísimos archivos están desorganizados están llevados por personas que no tienen las competencias para llevarlo y eso implica que la documentación se pierda y cuando se pierde la documentación se está perdiendo una información que puede ser de utilidad para salvar hasta la vida de una persona entonces pienso que hay que darle más seriedad al campo de la documentación el proceso de los archivos no es guardar cosas los compañeros de computación son nuestros grandes aliados los compañeros de derechos lo necesitamos tanto que ustedes no se imaginan cuánto necesitamos nosotros para que nos ayuden a valorar los documentos para poder proporcionar información para la investigación para la historia como les decía hace rato para la cultura entonces pienso que ir educando que no es fácil educar en función de concientizar sobre lo que son los documentos es una tarea de todos entonces estoy muy agradecida por esta invitación gracias Vilma gracias Robinson gracias Humberto en realidad una nueva oportunidad en la cual individualmente en el caso mío aprendo muchísimo espero que este intercambio también ayude a todos los que lo vean profesores alumnos de cada uno de ustedes de los cuales son profesores en las distintas áreas y yo insisto en que no solamente este caso en particular pero yo creo que muchísimas de las materias que cada una de nuestras áreas estudian tiene que valerse y apoyarse en otros profesionales este yo creo que del que yo hablo que es el jurídico tenemos que quitarnos un poco ese criterio de autoridad y de imposición dogmática para abrirnos a un mundo cada vez más global y cada vez en la cual es multidisciplinario señores de más está agradecerles hayan aceptado de esta conversación y queda este canal a su disposición siempre gracias Roberto hasta luego gracias a mí hasta luego gracias 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 gracias